Nos fuimos, dice Héctor y Tito Haciendo la diferencia a la reconquista En una disco nos conocimos No estabas sola, no estabas solo En una disco nos conocimos Y así bailando como loco nos quisimos No estabas sola, no estabas solo Y entre las sombras de la noche nos perdimos Tuve que bailar y aquí me traigo con mi ritmo Vuelve a la carrera y se me salta un cataclismo De verdadito, un tobundito Para quedarnos con mucho malo salido Con tuve canela, con sabrosura Me va llamando poco a poco a la locura En una disco nos conocimos Y así bailando como loco nos quisimos No estabas sola, no estabas solo Y aquí en las sombras de la noche nos perdimos Oye, mi canción que tiene crema de la buena Súmate, mi amor, porque te quema, que te quema Me di mi trago y tú bebiste Y los secretos de mi vida conociste Pese en tu boca, con ti y tus labios Lo que pasó se fue pegó sin comentarios En una disco nos conocimos No estabas sola, no estabas solo Baila, 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 bail Me ha llevado como, como la locura En un alisco, no conocimos Y así bailando como loco nos quisimos Tú estabas sola, tú estabas solo Y acá en la sombra de la noche nos perdimos Oye mi canción te tiene crema de la buena Súbate el amor porque te quema, que te quema Le di mi trago y tú bebiste Y los secretos de mi vida conociste Tente tu boca, pon y tus labios Lo que pasó me ponemos y comentarios En un alisco, no conocimos Y así bailando como loco nos quisimos Tú estabas sola, tú estabas solo Y acá en la sombra de la noche nos perdimos En un alisco, no conocimos Y así bailando como loco nos quisimos Tú estabas sola, tú estabas solo Y acá en la sombra de la noche nos perdimos En un alisco, nos conocimos Y acá en la sombra de la noche nos perdimos Tú estabas sola, tú estabas solo Desde las sombras del arroz que nos perdimos En un disco nos conocimos Nos conocimos y así bailando Y poco a poco muy ya lo conocimos En un disco nos conocimos Y así bailando como loco nos quisimos Yo estaba sola, yo estaba solo Y en todas las horas de la noche nos perdimos En un disco nos conocimos Y así bailando como loco nos hicimos Yo estaba sola, yo estaba sola En un disco nos conocimos Y así bailando como loco nos hicimos Yo estaba sola, yo estaba solo Desde las sombras de la noche nos perdimos En un disco nos conocimos Y así bailando como loco nos hicimos Yo estaba sola, yo estaba sola Desde las sombras del arroz que nos perdimos ¡Gracias Puerto Rico! Bueno, esta canción que viene a continuación, le queremos hacer un homenaje a una persona que cuando empezó fue la inspiración para Estolitito.